Hola, mi nombre es Cari Álvarez, fui Secretaria General de la Federación de Estudiantes. Me tocó ser dirigente en uno de los movimientos sociales más importantes del país durante estos últimos 20 años. Y me tocó serlo acá, en la región, donde pude constatar que no estamos solos, que los estudiantes no estamos solos en esta lucha por los derechos, por la educación. Y que incluso se forjaron muchas organizaciones y se acercaron muchas organizaciones sociales durante este periodo. A la fecha hemos trabajado con más de 100 organizaciones sociales a nivel regional. Y en este video les quiero presentar en particular a una serie de académicos, personas que están forjando organizaciones alrededor de los derechos sociales y dirigentes estudiantiles a nivel nacional que apoyan a la lista. Sabemos que junto a ellos somos fuerza y seremos cambio. Así que sin más preámbulos, nos voy a dejar con ellos. La lista B me parece una propuesta atractiva, interesante, responsable y que está precisamente en esa mirada ideológica de poder avanzar en un proceso de cambio con amplios compromisos sociales que yo invito a quienes son los actores principales, los estudiantes de esta universidad a reflexionar, a reflexionar, a pensar y poder optar por una mirada, digamos, que se comprometa con los cambios que transforman este país y particularmente el Estado, desde un Estado subsidiario a un Estado responsable de garantizar los derechos ciudadanos. Quiero aprovechar este espacio para motivarles a hombres y mujeres estudiantes de nuestra universidad a votar por la lista B. Por otra parte, yo quisiera que no hubiera exclusión de participación, ni de hombres ni de mujeres, por el contrario, que todas y todos los estudiantes se motiven a participar como una demostración del ejercicio ciudadano, de la democracia, de apoyo a las y los estudiantes que están tratando de lograr un cargo en la FEUAS con el compromiso de hacer crecer y engrandecer a nuestra universidad. Mi nombre es Matías Goyenechea, soy director de la Fundación Creando Salud y quiero entregar un apoyo a la lista B de Izquierda Autónoma y Revolución Democrática. Nosotros en Salud estamos dando una lucha por hacer los derechos sociales algo que sea universal y no solamente los derechos entendidos como becas o créditos. En ese sentido, lo que se hace desde el movimiento estudiantil es fundamental a la hora de lograr transversalizar la lucha por derechos fundamentales para todos los chilenos y chilenas. Hola, soy Marco Bilarde, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. Hoy día nosotros queremos dar nuestro apoyo a la lista B de Revolución Democrática más GERDA Autónoma. Nosotros hemos entendido de la lucha que hemos dado de la Universidad Central desde 2011 que la Federación de Estudiantes debe estar al servicio de la lucha que se está dando del movimiento estudiantil. Y hoy día las federaciones que estén en el movimiento estudiantil deben fortalecer esa lucha, deben fortalecer las demandas que hoy día hemos dirigido y por eso, a ustedes los invito a toda la gente de la Universidad Austral a votar por la lista B. Compañeros, que nos mandaron un gran saludo a todos los estudiantes de la Universidad Austral y especialmente a los compañeros de la lista B. Somos fuerza, hacemos cambios. Es fundamental que este año 2013 el movimiento estudiantil mantenga su fortaleza, mantenga su convicción, mantenga su disposición a movilizarse como un todo porque en este año de elecciones es cuando más tenemos que fortalecer nuestra autonomía y nuestra capacidad de seguir avanzando en nuestras demandas. Así que un gran abrazo a los compañeros de la lista B, Izquierda Antónoma y Revolución de Educación. Hola, mi nombre es Giorgio Jackson. Durante el año 2011 fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y también fui uno de los voceros de la CONFECH. Y desde esa perspectiva los quiero invitar, los quiero saludar también a esta iniciativa que nace de la confluencia de dos actores políticos que han estado involucrados no solo en el movimiento estudiantil sino en otros movimientos sociales como lo es la Izquierda Autónoma y por otro lado Revolución Democrática que en esta oportunidad se unen para decir que somos fuerza y seremos cambio a la cabeza Daniel Velázquez como presidente y el otro voto, en el caso del consejero Franco Calderón en los cuales yo espero que ustedes puedan depositar su confianza porque ellos se han comprometido a hacer un trabajo que no solamente es de carácter local porque es muy importante tener una raíz con los temas locales con los temas que ustedes tengan en la universidad pero sobre todo porque están pensando mucho más allá que solamente los intereses gremiales al interior de la universidad sino con una proyección nacional, con una proyección política para que todos, no solamente la gente de Valdivia no solamente la gente de la universidad austral pueda aspirar a una sociedad más igualitaria donde la educación no sea el privilegio de poco sino que un derecho de todos Los compañeros de la austral hoy día los quiero invitar a apoyar el proyecto de la lista B porque hoy día en Chile necesitamos regiones empoderadas necesitamos federaciones de estudiantes empoderadas que se han encargado del presente y lo sigan delegando lo mismo que siempre las transformaciones que queremos para Chile conozco el trabajo que durante años vienen realizando gran parte de quienes hoy día están trabajando en el proyecto de la lista B y no me cabe ninguna duda de su seriedad, de su compromiso y de su convicción por eso, para que desde las regiones Emergen Nuevo Chile los invito a hacerse parte de este proyecto porque ya no basta con mirar apoyen a la lista B seremos fuerza, seremos cambio aguanta durante estas elecciones hemos intentado dar respuesta a un año 2013 que vemos como un escenario difícil para los estudiantes y para el movimiento estudiantil no solamente los candidatos a la presidencia en particular la concertación tratarán de manosear las demandas de los movimientos sociales sino que además el gobierno tratará de profundizar el actual modelo educacional es por esto que requerimos de una federación que sea capaz de organizar a los estudiantes no solamente en temas locales y gremiales sino que también sea capaz de que esta federación y el CONPECH sean la voz de todos los estudiantes y sus familias hoy los estudiantes somos una gran fuerza hoy depende de ti de que esta fuerza sea una fuerza de cambio es por eso que te invitamos a votar este 29 y 30 de mayo por una lista que pone estos problemas en el centro de sus preocupaciones te invitamos a votar por la lista Izquierda Autónoma Revolución Democrática vota lista B somos fuerza, seremos cambio ya tiene la fuerza, la fuerza la voz de los ochenta